Con su venia, Presidenta. Adelante. Gracias. Todos sabemos que pensar en Francisco I. Madero es pensar en lucha, pero también en democracia. Su legado ha sido incorporado a la historia de nuestro país para recordarles a todos los mexicanos que aquí no caben los sistemas autoritarios, que en México no caben los gobernantes todopoderosos, que en esta tierra hay mucha dignidad y poco espacio para ambiciones desmedidas. El sufragio efectivo y la no reelección era algo más que un lema. Se trataba de una visión sobre el tipo de democracia que debe imperar en nuestro país, una con equilibrios, una en la que el poder se colocara en las manos de la gente y trascendiera en quienes la gobernaban. En México y en la bancada naranja, queremos conmemorar esta fecha de la mejor forma posible, fortaleciendo nuestra causa, que es la causa de la democracia justa. Compañeras, compañeros, en el 2019 el Presidente de la República afirmó que el mejor homenaje a Francisco I. Madero es hacer valer la democracia como forma de vida. Ojalá que le tomen la palabra, porque honestamente en este Congreso es donde más se debe de sentir la convicción de los demócratas. Y lo único que hemos visto son atropellos para excluir y cerrazón para frenar. Empecemos por entender la necesidad de asumir que todas las voces son valiosas, no importa que incomoden, y que el poder debe escuchar, siempre escuchar. En democracias no puede haber legislaturas en donde las mayorías ignoren con frivolidad a las minorías, en donde las iniciativas que se aprueben son las que el gobierno palomea o las que vienen de un partido en el poder. ¿Qué tiempos en los que algunos usaban figuras como las de don Francisco I. Madero para denunciar politiquería e injusticias en el Congreso? Hablar de don Francisco I. Madero también debe ser hablar de la necesidad de un Congreso fuerte, no de grupos, no de partidos, sino de una gran institución capaz de cumplir con su responsabilidad de vigilar y llamar a rendir cuentas. ¿Cuándo veremos verdaderas comparecencias que no estén planchadas o con previas o con preguntas a modo para que todo salga terzo? Soy orgullosamente joven, como la mayoría de este país. Me da orgullo nuestra historia, pero también me siento obligado a usar esta tribuna para recordar lo que nos enseñaron en clases cuando aprendíamos de la revolución. La democracia divide al poder y ninguno por encima del otro. Ese es el poder del pueblo. México tendrá una verdadera evolución cuando nos tomemos en serio la importancia de construir un proyecto nacional incluyente, un proyecto garantista, que asegure el mínimo vital para que todas y todos cuenten con una vida decente. Un proyecto donde el poder sirva para el desarrollo y no para unos grupos. Vivimos en tiempos complejos en México y en el mundo. Hagamos de este aniversario luctuoso una oportunidad para construir y no olvidemos que el futuro esté en nuestras manos. Es cuanto y muchas gracias, Presidenta.